Hola máquinas, hoy le vamos a zampar pectoral pesado y al fallo, listo, son las 6 de la mañana vos estoy en ayunas, pero si le voy a zampar un scoop de Venom Inferno para ir activo porque tú sabes que a esta hora voy con sueño, si, no es la hora ideal para ir a entrenar pero le vamos a hacer de todos modos pectoral pesado y al fallo, te voy a enseñar, si, como dejar de, o sea, esa tabla que tienes en el pecho ya no la vas a tener más, listo, solo con mis tips porque yo soy el único que entrena pesado y al fallo 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana perfecto, ya nos vamos en la primera serie pesada y al fallo, listo bueno máquinas, vamos a empezar con pre inclinado en smith, listo, ya hicimos las 3 de calentamiento ahora vamos a hacer 3 pesadas y al fallo, mira, 2 tapas acá, 2 tapas, listo, mínimo me salgan 6, mínimo ya esto es mucho peso para mí, pero tengo que hacer mínimo 6 pesadas 1 2, vamos 3, 3 más 4, 2 5, otra y ya 6 6 me salieron 6, que era lo que quería pesadas y al fallo descansemos 2 minutos y vamos por la otra, listo, porque vamos bien pesado, es la idea, ¿no? ya descansamos bien, ¿cierto? 2 minutos, listo, porque aquí mínimo me tienen que salir 6 nuevamente pesadas vamos con todas la única forma de que dejes de ser flaco es siguiendo mis tips, 2 gramos de proteína por kilo de peso entrenamientos pesados y al fallo, no seguir tips de personas que tienen brazos de 35 vamos, mínimo 6 1, lo ideal es descansar bien 2 4, 2 más 2 más 1 1 1 y ya si la viste esta fue mi segunda serie efectiva del primer ejercicio en inclinado, porque vamos a priorizar el inclinado, ¿cierto? listo, listo, ahora vamos por el otro ejercicio, solo te voy a grabar dos series, listo, pero ahora vamos por el otro ejercicio vamos ahora en pre banca plano máquina como mi segundo ejercicio, este es mi máximo peso, una tapa de mi máximo peso sí, sí, ya sé que tú alzas más que yo, ya lo sé, pero quién está mejor, tú o yo entonces vamos donde mínimo salgan 6, 8, 10 3 uff 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 vamos bajo todo y arriba, una dos uff 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 descansemos 2 minutos y vamos por la otra listo, te grabo la otra porque aquí vamos a hacer 3 series ya descansamos los 2 minutos vamos a hacer la segunda serie efectiva al fallo entonces mínimo que me salgan 8 máximo peso con la mejor técnica posible vamos bajo todo 1, vamos 2 4 1 2 3 vamos 8 vamos 9 otra y ya 10 me salieron 10 efectivas máquina, está excelente para mí con el máximo peso posible esta es una serie de hipertrofias donde mínimo me salen 10 1 aquí 2 aquí, así va la definición definición sucia ahora descansemos 2 minutos vamos por el tercer ejercicio bueno máquinas ya descansamos bien, cierto vamos con el tercer ejercicio este ejercicio nunca falta en mi rutina de pectoral prese máquina listo vamos a llenar el músculo de sangre con la mejor técnica posible y el máximo peso listo uno de mis preferidos pero primero el doble device definición como la puedes ver acá la definición va súper bien somos un atleta natural no hay afán pero la definición ya se va viendo listo porque vamos a conservar la mayor cantidad de masa muscular una máximo peso bajo todo y subo todo 5 vamos 6 vamos sigue vamos parciales primera serie efectiva aquí si vamos a descansar 2 minutos descansar bien y vamos por la otra listo pero con toda pesado el fallo y la mejor técnica me puse linda para verte bueno ya después que hayas descansado bien sabes que vas a asegurar tu próxima serie pesado al fallo con la mejor técnica vamos con toda vamos a hipertrofiar mira como lo bajo aguanto una bajo todo y subo todo 4 vamos 5 6 6 6 7 7 8 9 9 al fallo 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 16 16 17 21 22 tres para que voy a hacer cuatro porque ahorita el viernes le voy a hacer otros tres ejercicios listo porque yo estoy buscando la mayor hipertrofia posible te dejo la todas las fachas de jungla que tú necesites todos los pantalones todo lo que necesites de jungla aquí en el enlace anclado en los comentarios muchas gracias por ver el vídeo suscríbete perro deja tu like y nos vemos en el próximo